¡Vamos al diecinueve Festival Turístico del Cuy! ¡Dos mil diecinueve! ¡Todos tienen un... ¡Y feliz día mamá! ¡Domingo doce de mayo en el estudio! ¡Tenquín, lai! ¡Mas años, Chauppi! ¡Tampo, Juan, Callo! ¡Titán, José Luis Tarroyo! ¡El Lobo! ¡La Sociedad Privada de Tingo María! ¡Prescia, linda! ¡Yuayacucho! ¡Miria Misal! ¡El Vito Romántico! ¡Guria Tropical! ¡Entrada General! ¡Diez soles desde las diez de la mañana! ¡Todos tienen un... ¡Gran Serenata Mamá! ¡Y décimo noveno Festival Turístico del Cuy dos mil diecinueve! ¡Sábado, once de mayo! ¡En el Estadio del Inaiz Años Chauppi! ¡Tampo, Juan, Callo! ¡Con los Amos del Ritmo! ¡Por esos rojitos neos! ¡El Copo! ¡El Nace! ¡El Grillito Romántico! ¡Y su agrupación! ¡Los Gemios del Folclor! ¡Muría Tropical! ¡Y muchos más! ¡Entrada General! ¡Cinco soles desde las diez de la mañana!